No es nada, aquí estoy celebrando el 15 mayo, pero más bien una fiesta mexicana que nunca puede pasar, comida, tacos de verdad, buenos, cervezas frías, buenas, salsas hechas con el café de verdad, música de bar, música de mariachi, y con eso tienes. Oye, y algo más que estaban ahí hablando era que tú hablas muy bien inglés, entonces en algún momento has pensado en hacer una canción no sobre mariachi, pero en inglés, ¿crees que...? Claro, yo estoy abierto a que nunca debes decir nunca de nada, todo puede pasar, y claro, la cultura, yo soy 100% méxico-americano, no soy más de uno que de otros, conozco la cultura mexicana perfecto, lo soy, lo vivo, y la americana también, y hablo español, Así que por supuesto, ¿por qué no? Lo que sí me cuesta saber es que es componer en inglés, me siento bien menso con los... no me sale, pero claro que sí se va a poder... No se te olvide suscribirte al canal, y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales, y síguenos a través de La Remix TV, no se te olvide compartirlo, somos La Remix TV.